El pasado fin de semana, nadadores vallartenses participaron en el Campeonato Nacional de Verano Curso Largo 2023, realizado en el Centro Acuático Metropolitano en Guadalajara. En este importante evento deportivo, se reunieron más de 800 nadadores del país, divididos en diversas categorías y competencias. Arturo Inda Machuca, de la categoría 13-14, logró bajar tres marcas personales y obtener los siguientes resultados. Lugar nacional número 22 en 200 metros dorso, el 44 en 50 metros dorso y 46 en 100 metros dorso. Mientras que la nadadora Valentina Rodríguez Pineda, también de la categoría 13-14, consiguió bajar cuatro de sus marcas personales a lograr el lugar número 53 nacional en 200 metros dorso, el 63 en 100 metros mariposa, 65 en 50 metros dorso y 69 en el lugar nacional 100 metros dorso. Con estos resultados, ambos nadadores han dejado en alto el nombre de su municipio y estado, demostrando su esfuerzo y dedicación en el deporte de la natación. Sin duda, seguirán representando de la mejor manera a su comunidad en futuros eventos deportivos para los que seguirán preparándose. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.